7 muertos, 6 sobrevivientes camino al triage. Ella es la agente especial Bashir, nuestro contacto con el FBI. Ninguna organización terrorista se acreditó el ataque hasta ahora, pero los testigos dicen que el atacante fue una mujer de 20 con rasgos de Medio Oriente y la dejaron tres hombres en un Toyota blanco. Nadie vio caras ni placas. No eligieron el auto por accidente, es uno de los más comunes en California. Aún así emitiré la alerta de búsqueda. ¿Saben por qué eligieron este lugar como blanco? El banco de sangre más grande del oeste. Primero destruyes las reservas y dificultas la atención de víctimas en el ataque siguiente. Siguiente. Si este fue el de apertura. Hay que identificar blancos del lado oeste, los que sean factibles de bajas masivas. Mucho territorio por cubrir. Coordina con seguridad nacional y la policía. Hay que evacuarte inmediato. Enterado. Volveremos con Gómez. Si saben que está detenido, podrían cambiar de planes. De acuerdo. ¿Qué te pasa? Odio ver la ciudad en llamas. Dueño negro. ¿Saquean sus propios negocios? No, ese negocio es de coreanos. ¿Y aquel? De un hombre que vive en Hancock Park. ¡Ven aquí, maldito! ¡Papá, le hacen daño! Eres mi único hijo. Mi prioridad es mantenerte a salvo. ¡Vas a pagar por eso, maldito blanco! ¡Vamos, toma lo que puedas y larguémonos de aquí! ¡Te dije que te apures! ¡Hondo! ¡Hondo! ¡Oigan, oigan! ¡Déjenlo en paz! ¡Ey, ey, ey! Aguarden. Tranquilo, amigo. Yo me encargo. No se preocupen. El sujeto es nuestro. Se ve mal. Sí, subámoslo al auto. ¡Vamos, mira la policía! ¡Vamos, mira! Mejor cúbrelo. Quédate con él. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, te dije! ¡Vámonos! ¡Vámonos, sí, grato! ¡Vámonos, rámonos! ¡Vámonos, rámonos! ¡Vamos, quédate, maldito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, fiel! ¡Vámonos, fiel! ¡Vámonos, fiel! ¡Vámonos, fiel! ¡Vámonos, fiel! Si quieres huir más, estoy listo, pero quiero que traigan al fiscal, que garantice mi trato. ¿Estás dispuesto a que muera más gente? Me dirías que sabes de los terroristas. Los dejas pasar por una de tus rutas, ¿y luego qué? Luego nada. Entonces, ¿cuál es el trato? ¿Un príncipe narco como tú, jugando con árabes? Es la bandera yihadista, ¿no? Te buscas el crédito. ¿Codeándote con yihadistas te hace ver más despiadado que tu tío? Quiero que sepas algo. Si un jurado ve un tatuaje como ese, no hay forma de que crean que tú lo ignorabas. Vas a intentar pensar o vas a ser cómplice de asesinato en masa. No sé quiénes son. No sé qué planean. Solo sé que no les interesa el dinero. Y mi tío desconfiaba. Un capo debe tener normas, ¿no? Luego de entrar en Los Ángeles, me pidieron armarle unos autos. También querían otras cosas. Armas, drogas, chicas. No suenan muy devotos. Y empezaron a pedir detonadores, viejo. Fusibles. Material para bombas. Me llamó la atención. Hice que uno de mis sicarios los vigilara. ¿Para usarlos de palanca en un caso así? Y se movían mucho. Cree que planeaban algo importante. Quiero cada maldito lugar que pisaron. Y que sé ahora. La mayoría de los lugares está al sur de Los Ángeles. Sigues viviendo allí, ¿no? Sí. Hubo una época en que mi instinto habría sido exprimir a esos vecindarios hasta que alguien hablara. Sí, que les duela. Sí, exacto. No creo que el grupo haga algo por accidente. Anticipan una fuerte respuesta de la policía. Además de los ataques, si logran que Los Ángeles se despedace, será misión cumplida. Hace 28 años fue Rodney King. 27 años antes de eso fue Watts. Según la historia, estamos atrasados un año. Oh, eso es aterrador. No cometeremos los mismos errores. Quiero que la búsqueda sea cuidadosa y responsable. Estoy de acuerdo, comandante. Berlín es fantástica, pero los extraño, chicos. Hondo nos espera en el lugar con información. Tan, tú conduces. Oye, cuidado con la Black Betty. Sí, tranquilo, Luca. Sí. Chris no nos dijo que recuerda del 92. ¿Qué hay de ti, Luca? ¿Dónde estabas cuando fueron las revueltas? Es gracioso. Visitaba a mi primera novia en Corea Town, Minji. Debías tener unos 20 entonces. ¿Fue tu primera novia? La primera novia en Corea Town. Saquearon el restaurante de la familia de mi novia y su padre servía en el ejército coreano. Terminé haciendo guardia con él para proteger lo que le quedaba. Suena una asombrosa cita. Verificaron todos los lugares que dio Gómez. El apartamento al que vamos es el último lugar en donde los vieron. ¿Qué hay de ti, Dick? ¿Dónde estabas en el 92? Aún no estaba en la fuerza. Recuerdo lo que vi por televisión. Vamos. Adiós, Luca. Backsternbleiben. En alemán significa cuídense. ¿Alguien en el apartamento? Solo un sicario muerto. Ningún terrorista. Debieron imaginar que los vigilaban. Saben que los descubrieron. Adelantarán lo que hayan planeado. No es todo. Encontramos materiales de bombas, detonadores remotos. ¿No habrá más bombas suicidas? Ataques estratégicos. No han terminado. Hola, agente Bashir. Pagaron el apartamento en efectivo. No hay nombres, pero sí descripciones. Confirmé lo que dijo Gómez. Tres hombres, una mujer que tuvo que ser la bomba suicida. Enviamos las imágenes a cada departamento de policía. Hasta ahora no hay nada que indique que los patrocine algún estado. Muchos chihadistas alientan a que actúen por su cuenta. Pude reducir blancos posibles. Había esto en el apartamento. Es un producto de Vic Brandon. ¿Vic Brandon? ¿El cómico de YouTube? Si te registras en su club VIP, te dan una gorra de béisbol. ¿Y cómo sabes eso? Ella no quiere decirlo, pero Bonnie es fan. ¿Solo Bonnie? La gorra es lo que importa. Y lo que consigues con ella. Acceso a cualquiera de sus eventos. Incluso el evento de hoy en el Hotel Penday. Uno de los eventos que indicó como blanco seguridad nacional. La policía aún no empezó a evacuarlo. Y el status VIP da acceso a todo el hotel. Un lugar vigilado. No se deja una bomba tan fácil. Avisaré a seguridad. David 20 tiene información. Es la entrada VIP y la salida está aquí. Seguro intentarán usarla. Los de bombas vinieron con perros y olfatearon explosivos. Dan ve con seguridad. Ayuda a evacuar civiles. Y cubran las áreas VIP. Hay dos terroristas adentro y no sabemos dónde. Podría ser su plan de escape. Bien, Street Gris, prepárense. Quiero un pájaro escaneándolo todo. Nos queda el perímetro. ¡Suscríbete al canal!